Les vamos a contar la historia de un sueño que hoy se ha hecho realidad. Un centro escolar, el Instituto Azarquiel de Toledo. Un grupo de jóvenes, estos de tercero de la ESO, y una necesidad. Tenemos dos alumnos con deficiencias auditivas, además son hermanos. Y bueno, el Instituto Azarquiel, estamos comprometidos con la integración, con que estos alumnos hagan la vida lo más normal posible, y de hecho lo están haciendo con sus compañeros. Esta integración llegó de la mano de Vicky, intérprete de la lengua de signos, y que hizo que los chicos se interesaran por ella e interactuaran con sus compañeros con dificultades auditivas. Es un trabajo muy duro, agotador, absorbente, pero es maravilloso, es muy muy gratificante. Es un reto diario, pero sí que llegas a tu casa todos los días con la satisfacción de haber hecho un gran trabajo. Y fue precisamente ella la que promovió una idea, unir este lenguaje con la música, específicamente con el rap. Es aquí cuando entra en escena el rapero Chojin. El subidón de estar aquí todos unidos se pierde un poco cuando piensas en el motivo. Todos distintos con su rollo y con su estilo, pero es hip hop y hay que dejarlo bien clarito. Si has parado a hablar alguna vez consigo mismo, la vida puede ser de otro color si se habla de racismo. Chojin es uno de los raperos más reconocidos en España y en Latinoamérica. Y sus letras se caracterizan por su profundo compromiso social. Precisamente motivado por esto, ha estado hoy en el Instituto Azarquiel de Toledo. Yo creo que es muy importante tener claro que una sociedad no puede estar completa, no puede estar bien. No se puede decir que ninguna sociedad está desarrollada hasta que no se termine. Y no se termine una sociedad hasta que todos los individuos de esa sociedad tengan al menos las mismas capacidades o las mismas posibilidades de llegar a todas partes. Por eso también es importante esta lucha, que es esta, más que nada visibilización quizá, por parte del Instituto, que me parece genial. La canción Rap contra el Racismo de Chojin ha sido la elegida para ser interpretada en lengua de signos y los alumnos se han volcado en la tarea. Hasta 70 chicos han trabajado la canción del artista durante seis meses, algo muy gratificante para él. Cuando tú te dedicas a la música y lo que pretendes es, a través de tus mensajes, llevar ideas que tú consideras que son positivas para la sociedad, que al final es la tuya, no te puedes quedar solo en eso, no puedes grabarlo en un estudio y dejar que eso tenga vida sin ti. Es parte de lo que tú has hecho. De modo que a mí siempre que me llaman para hacer cosas de estas y puedo, pues se me lía muy fácil y vengo. Porque hace ilusión, ven que eso que tú has estado trabajando en tu casa sirve para que otros también trabajen y sigan extendiendo la idea de que es necesario luchar contra la discriminación en general. canciones con compromiso y no meras letras comerciales, canciones que crean realidades y que hoy han sido accesibles incluso para aquellos que no podían oír la melodía.